Es momento de nuestro segmento de Piensa Verde y en esta ocasión queremos comentarles sobre una problemática que se está viviendo en Zimbabue debido al cambio climático que está ocasionando sequías y las consecuencias de ella han sido el fallecimiento de centenares de elefantes. Pero veamos mayor información en nuestro segmento de Piensa Verde. Adelante. Más de 160 elefantes e innumerables especies de la vida silvestre murieron en Zimbabue en los últimos dos meses del 2023. Esto debido a la sequía inducida por el cambio climático en el sur de África. Las preocupantes muertes se registraron en los 14.600 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Hange, el cual alberga a unos 45.000 de los 100.000 elefantes del país. El sitio alberga más de 100 especies de mamíferos y 400 de aves, incluidos 19 grandes herbívoros y 8 grandes carnívoros. La portavoz de la Autoridad de Parques y Vidas Silvestres de Zimbabue dijo que durante las prolongadas sequías que se terminaron a principios de este año, no solo murieron paquidermos, sino también muchos otros animales. Se esperaba que la estación seca terminara alrededor de octubre, pero esta pudo persistir otras ocho semanas debido al fenómeno climático de El Niño, el cual es provocado por el calentamiento global. Los grupos conservacionistas ven la escasez de agua como una gran amenaza para la vida silvestre y entre las medidas de mitigación, proponen trasladar más de 2.500 animales desde las zonas áridas del sur hacia el norte del país. Un panel antigubernamental sobre el cambio climático clasificó al sur de África como una región en riesgo de enfrentar calor extremo y también la que enfrentaba una reducción de precipitaciones debido al calentamiento global. Y ahí teníamos esta información muy preocupante y como podíamos observar también para los grupos conservacionistas que están tratando de preservar esta especie como son los elefantes. Vamos a finalizar de esta manera el segmento de Piensa Verde y nos vamos a trasladar a la cocina con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora. ¡Suscríbete al canal!